La tiene Carlos Rivera con todo el espacio del mundo de tres, se quedó cortito, rebote del equipo de Quebradillas. Al ataque de Quebradillas con Lions, que viene el canasto. No tocó ahora y vemos el ataque de Lions, eso lo vamos a ver muchas veces esta noche porque es y luego pasaron. Al ataque el equipo de Quebradillas, se equivocaron, se la lleva, que bien, que bien la hizo, destelló la muerte en lado. Al ataque el equipo de los Piratas, bonito el pase, Clemente, se estrena en el marcador. Realmente se hizo mucho en Argentina. Y esa experiencia de estos jugadores puertorriqueños de poder participar en otras ligas, particularmente en la liga suramericana y vemos... En Argentina, vemos a Carlos Rivera utilizando a Tony Mitchell. Este siglo XXI, del poco tiempo que lleva, apenas 20 años, uno de los mejores anotadores de la liga y uno de los mejores anotadores que ha tenido Puerto Rico. De Ponce, la tiene Ángel Daniel Basayo. Basayo encuentra a Sammy Mojica, se levanta de 3, 3, 3, 3, 3, para Sammy Mojica. A Bebo Colón, se le entrega el número 24 a Mark Lyons, de 3, 3, 3, 3, 3, para Mark Lyons. Para que entonces el Quebradillas tenga fluidez en su ofensiva. Al ataque, pum, se levanta Ángel Daniel Basayo, estaba pisando la línea, fue de 2. Sale, encuentra a Carlos Rivera, recibe Cortina. Fíjate Carlitos, se le entrega Ángel Daniel Basayo, va a atacar, soltó la flotadora. Que viene el canasto, el Basayo. Y no lo, no pueden, no pueden, tienen que detenerlo, igual que ese señor, sabe que de los 12 puntos. Estatura del potencial de Mark López, el año pasado, allí en Fajardo se le dio la oportunidad y luego, luego en Ponce, pues también se le han dado sus minutos, consigue el canasto, el número 13, Lamar Patterson. Al ataque, el equipo de los Leones de Ponce, la tiene Basayo, solito, de 3, 3, 3, 3, 3, para Ángel Daniel. Encho Clemente, con Pelacoco, en los movimientos, ahora con Moncho, se complica, vamos a ver, la saca el lateral, se levanta de 3. Llegó la Navidad y queremos regalarles a todos en la familia, pues ahora con el préstamo personal a los Realidad de Cooperativa, Cooperativa Oriental. Orozco se levanta de 3, 3, 3, 3, 3, 3, para William Orozco. Se reanuda la acción, Toni similares a 22 Leones y Piratas, el bimbo Alejandro, el bimbo Carmona, 3, 3, 3, 3, 3. Soto, mientras que por el lado de Ponce, ya empezó, de Pacheco está en cancha en este momento, hasta que ambos equipos ya empezaron a tocar su jugador de salón. De 3, 3, 3, 3, 3, 3, ya en sector de ataque, sigue el número 7, se le entregó William Orozco, ese es Pirata, al ataque a Quebradillas, Pelacoco Hernández, todo el tiempo soltó y lo consiguió el Pelacoco Hernández. Y era en busca de los tres a la antigua ya. Y ya pues, que está listo. Y es precisamente López quien tiene el balón, se le entrega a Chit Ham. Soltó el número 22, que viene el canasto. Al ataque el equipo de Quebradillas comenta. Se ha convertido un poco errático en las últimas posesiones, volvemos bimbo con espacio y tiempo y convierte el triplo. Con todo el espacio del mundo. Scott con el esférico, le quedan 7. Ahora con Chit Ham, le quedan 4. Se levanta de 3, 3, 3, 3, 3, 3, para Yavin, Chit Ham y Leones. Sin duda, el marcador es el mejor reflejo de lo que ha estado pasando dentro de la burbuja del BCN. Ponce, un equipo con poderío increíble y quebradillas ni se diga. El equipo que logra mantener esa intensidad por los 40 minutos de juego. Algo que quiero añadirte y que definitivamente deben saber todos en sus casas y ustedes ahí en la narración, me confirmo. El trabajo de Orozco y de bimbo en esta primera mitad ha sido espectacular. Marc Lyon se levanta de 3, 3, 3, 3, 3, para Marc Lyon. Al ataque Carmona, defendido por Giorgi Pacheco. Todo el tiempo la veteranía del bimbo. Garbona produce los puntos. 8 puntos ya lleva bimbo en este cuarto, que han sido sumamente importantes. Crawford se levanta de 3 y falla. Rebote de Matt López. Estaba solito. Ponce, sigue el canasto. Matt López. Es importante que se le brinde esta oportunidad a las mujeres. Sabemos que desafortunadamente en el deporte no hay esa equidad, no hay esa igualdad. Y qué bien, qué bien que en el Manacesto Superior Nacional, en el mejor bimbo del mundo. Así que es importante que se le brinden esas oportunidades a las mujeres en el deporte. Matt López. Soltó, consigue el canasto. Matt López. Buscando que hacer nuevamente con Chitham. Se levanta de 3, de bien lejos. 3, 3, 3, 3, para Hanif. Chitham. En el reloj. Al ataque, el equipo de los piratas la tiene Mike Lyon, que no es tímido. Soltó de 3, 3, 3, 3, 3, para Mike Lyon. Quien invade el sector de ataque. Bajita con Matt López. A trabajar a Jorge Bryan todo el tiempo. Matt López. Soltó el ganchito. Que viene el canasto de Matt López. No lo ha brindado a Ponce. Matt López dándole esa ofensiva en el cerca del canasto. Y un paro interesante. Jorge Bryan y Matt López. Dos jugadores que pudiesen estar participando con la selección nacional. Cargado la ofensiva del equipo de Quebradilla en esta primera mitad. Y que ya vimos en el primer partido lo que pasó con Page, quien entró en problemas de falta. Y yo creo que parte de la diferencia que tuvo con problemas de falta. Chitham con el balón. Se le entrega Matt López. López. Una fanática y le dieron. Eso está prohibido. Vamos a ver la constante. Patterson y Lyon fueron en esa primera mitad. ¿Cuál va a ser el trabajo? El gran trabajo de que Clemente en ese tiro al canasto cerca de la pintura. Al ataque, Quebradilla. Ya el veo en sector de ataque. Ahí. No. Se la da a Jorge Bryan. Soltó. Que viene el canasto de Jorge Bryan. Díaz. Te sigue cortina de Clemente. Buscando a quien pasa. Le encuentra a Jorge Bryan. Soltó solito. Falla. Rebote de Clemente. Ahora sí. Ahora sí. Los puntos para Quebradilla. La tiene Sammy Mujica. Se levanta de tres. Falla. Rebote. Bien arriba del número siete. Es Estreón Scott. Ahora se le junta Vasallo de tres. Tres, 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 tres. Espectacular porque en esa posición número uno han traído grandes refuerzos. Grandes importados que han sido de impacto para el equipo de Quebradilla. Y este Lyon pues definitivamente pues ha sido una. La tiene Vasallo. Le quedan cinco. La base de él. Sigue Vasallo. Se complica. Se le entrega a Mitchell. Soltó en el último segundo. Consiguió el canasto. Tani Mitchell. Y el Lyon se le entrega a Jorge Bryan. Con espacio. No quiso tirar. Se le entrega a la man Patterson. Que se levanta de tres. Y tres, 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 tres. Para la man Patterson. Seguir. Y no le va a molestar la dedicación. La tiene Vasallo. En el poste bajo. Trabaja el Vasallo. Soltó. Que viene el canasto. De Ángel Daniel Vasallo. Al ataque el equipo de Quebradillas. Pase bajito. Intercesta Ponce. Al ataque a los ponceños. La tiene Carlos Rivera. Mariscal de campo. Buscando que hacer el número treinta y uno. Bonito, hermoso. Perfecto. El pase a Tony Mitchell. Se levanta. Destella. 64 a 56. Ventaja para Quebradillas. Al ataque consiguió el canasto. Mike Lyon. Luego, Chimman. El fato que tuvo en el segundo cuarto lo hizo. Pero Sammy está totalmente ausente en su ofensivo. Jorge Bryan consiguió el canasto. Los puntos. Ataque Ponce. Carlitos Rivera. Todo el tiempo falla. Rebote lo controla Vasallo. Soltó. Que bien la hizo Ángel Daniel Vasallo. Al ataque Ponce. Que necesita una reacción. Con todo el espacio del mundo. Trevon Scott. 3-3-3. Orozco buscando que hacer. Buscando que hacer. Encuentra a Jose Soto. Le quedan ocho. Se tiene que apresurar. La ataca por el medio. Picado con el bimbo. Con todo el espacio del mundo. Soto con el balón. Le quedan cinco. Soto todo el tiempo. Vamos a ver. Encontra al Bebo Colón. Se levanta de tres. Tres, 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 tres. Para Alexis. El Bebo Colón. Fanático. Nosotros regresamos con ustedes en la transmisión, amigos. Tony, Giorgi Pacheco. Parte de ese futuro del equipo de Leolette Ponce. Participando con los Leones. Así que lo que vendrían siendo las escoltas titulares. Los jugadores que tienden a notar esos balones de equipo. No están viendo acción hoy. Así que se puede decir que ahí se cancela. Sí, pero imagínate. La ausencia de Mike Rosario. Tal vez no se ve hoy. Lo que Cangredo Santurce fue un mucho escogido. Tapón gigante. Enorme. Se la lleva. Quebradillas. El bimbo. Los movimientos. El bimbo. Todo el tiempo. Falla. Tapea bien arriba. Se llevó el balón el equipo de Ponce. Ay, la quitó Jose Soto. Muy fácil. Muy fácil. Ese inicio de cuarto fue terrible porque ya el equipo de Quebradilla tenía esa ventaja. Y lo que ha sido es aumentando la ventaja paulatinamente a tener la mayor ventaja de 19. Alexis Colón con canastos, particularmente canastos de tres que han matado el momentum del equipo Ponce. Sí, y donde el equipo de Quebradilla ha estado demasiado efectivo, lleva 15 triples. Y abajo con el reloj es su mejor aliado. Posiciones largas, tiros de efectividad, muy buen bloqueo de Tony Mitchell. Tapón enorme. Trevon Scott se levanta de tres y falla. Rebote de Jose Soto. Toma a Ariscar de campo del equipo Pirata. Oye, bonito el pase. Fuente aéreo con Pelacoco. Destelló la muerte del Pelacoco Hernández. Lanqueo. Vamos, el equipo de Ponce había anotado, pero responde, responde el equipo de Quebradilla. El equipo de la burbuja donde se estarán jugando nueve partidos de esta serie regular, sumado a lo que ya se jugaron durante ahí canastos de tres de equipo beneficios. Yo creo que en la burbuja, en este tipo de torneo y este tipo de burbuja, cualquiera lo puede. Bien lejos, Jose Soto de tres, le movieron el aro. Rebote de Ponce. La tiene Giorgi Pacheco, se levanta de tres. Tres, 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 tres para Giorgi Pacheco. Noventa y tres a ochenta a los Leones de Ponce, que como tú indicaste, Tony, en la jornada, en su primera oportunidad en esta burbuja, habían derrotado.